María Elvira Salazar ¿Qué tal? Un saludo a todos y bienvenidos a este su mega noticiero. Yo soy María Elvira Salazar y estas son las noticias más importantes que usted tiene que conocer a esta hora. Si acaba la democracia en el Internet a partir del próximo mes, el que pague más va a tener mejor Internet. Quiero decir, mejor velocidad y mayores opciones. Ya le explico con lujo de detalle. En Cuba, más que una casa, se compraron un problema. En un barrio de Guantánamo, los vecinos se están enfermando por los materiales con que construyeron los edificios. Tengo más detalles. Y lo que nunca se ve, nunca las imágenes de la salvaje persecución de los militares de Corea del Norte en contra de un soldado de ellos que se escapó hacia Corea del Sur. Y lo logró. Mientras que el presidente Trump arremete otra vez contra el padre del basquetbolista que no le quiere agradecer por haber rescatado a su hijo que estaba preso en China por raterismo en una tienda. Ahora lo llama estúpido e ingrato. Y si usted ha utilizado los servicios de Uber, bueno, pues preste atención porque a la compañía le han pirateado 59 millones de usuarios, 59 millones de la información de esos usuarios y usted podría ser uno de ellos. Comenzamos a trabajar. Este es su mega noticiero con María Elvira Salazar. Bueno, muchas gracias nuevamente y buenas noches. ¿Quién mejor que con nosotros, Ernesto Morales, para comenzar en Cuba? Gracias, Ernesto. Un placer, María Elvira. La noticia con la que empezamos no es muy noble. Posiblemente Cuba tiene el mayor índice de suicidios en la América Latina. Supuestamente somos un pueblo muy alegre. Fíjate, todo esto ha salido a relucir ahora porque el caso es que dos jovencitas en Guantánamo, en una misma secundaria, por cierto, se han suicidado con una diferencia de prácticamente 10 días una de otra. Una ingirió un gran número de barbitúricos, medicamentos y la otra se lanzó literalmente de una azotea. Esto ha sacado nuevamente a relucir el tema, como bien lo estás diciendo, del suicidio en Cuba. Fíjate, las estadísticas, Cuba fue hasta el 2015, como bien tú acabas de mencionar, el país de América Latina, perdón, el país de América completa con una tasa de suicidio más alto. Fíjate, ahí tenemos la tabla que lo demuestra. 16,3 suicidios por cada 100.000 habitantes, que es como se mide. Dicho sea de paso, el método de suicidio más común es la asfixia, así se consideran a los ahorcamientos, que es el método directo. El 71,6% de los casos de suicidio en Cuba son por esta vía. Ya Cuba, desde el 2016, ocupa, digamos que el segundo puesto en América, porque casualmente el país con un índice de suicidio más alto del mundo también está en América Latina, aunque se le considera más del Caribe, que es increíblemente Guyana. Guyana, un país súper pequeño, está pegado a Venezuela, 800.000 habitantes, y tiene 44 suicidios por cada 100.000 habitantes. Acabamos de ver, Cuba es 16, o sea, tiene una tasa gigantesca, pero aún así, por supuesto que es alarmante que Cuba esté en ese alto ranking. Te propongo que veamos algunos testimonios de las personas que rodearon al caso de estas dos niñas en Guantánamo. La mayoría de los problemas que estos menores, o la adolescencia en general, lo que en este momento golpea mucho es la inferioridad que sienten algunos adolescentes y otras personas, a otro grupo, a otra persona. Todos no encuentran esa solución que es lo que te permite seguir adelante. Hay quien la encuentra fácil, pero hay otros adolescentes que encuentran en ese, que en el camino de suicidio es la solución, más fácil para evitar llegar a ese, a enfrentar los problemas. Siempre aparece, no, si el conoce quién, por allá, por el sur, se tiró uno adelante un carro, y todo eso está pasando a base del estrés que uno tiene en su casa a veces. Todos los problemas yo pienso que tengan solución, estos son problemas que creo que son hasta veces hasta solubles, y las personas ya se enfracan en que no tienen solución y toman por que te hace la vida, pero esa no es la solución. Y de los estudios que han hecho las Naciones Unidas, ¿se sabe el por qué? Socialmente, ¿por qué la gente se quiere suicidar? Nosotros lo sabemos. Ahora, ¿qué es lo que se dice a nivel oficial? La verdad que no, y realmente, siendo justos, no es congruente. Por ejemplo, uno de los países que históricamente ha estado en lo más alto del ranking es Japón, y se entiende porque el nivel de estrés gigantesco que se vive, en primer lugar con los desastres naturales, con la inestabilidad del territorio, con muchos factores, y aparte la vida tan agitada en la mayor parte de las grandes urbes de Japón, provocan esto. Pero en el caso de Cuba, como Cuba no funciona con los mismos estándares del resto del mundo, quizás no han permitido un estudio a fondo de temas como estos que los tienen siempre bien escondidos. Nosotros sabemos más o menos el por qué eso ocurre, desgraciadamente. Vamos entonces a hablar sobre el vecindario donde se han comprado un problema por vivir en ese lugar. Fíjate. ¿Dónde es? Estamos hablando de las personas quizás más pobres, yo siempre te lo digo. Guantánamo, en particular, es, con todas las estadísticas, la provincia más pobre, la que tiene menos ingresos, la que tiene menos atención por parte de toda la dirección cubana, y en el caso en particular de estas personas viven en las afueras literalmente de Guantánamo, pero tuvieron la mala suerte de que muy cerca de ahí al gobierno se le ocurrió hacer unos edificios de retiro para militares. Los militares que están viviendo ahí, todos los desechos de ellos y todos los materiales de construcción de esos inmuebles han terminado en las aguas que consumen estas personas. Te propongo que veamos lo que están diciendo ellos. Yo les pedí a los acueductos de que vinieran aquí y revisaran. Yo quería que revisaran el río principalmente, el agua que se está consumiendo aquí todo. Ese río anteriormente era potable, actualmente después que construyeron las edificaciones militares ahí, no se puede consumir porque hicieron un drenaje de las fosas mauras que hicieron, un drenaje que viene a desahogar ahí en el río. Y esa agua no se puede consumir para nada. Para que caminen, para que vean el agua que estamos tomando. Agua del río. Ah, lamenta. Pero olvidados esta gente. Totalmente. Olvidados están ellos y quiero entonces mostrarte la cara de la pobreza que acabamos de ver en un sentido, vamos a verla ahora en otro sentido. Esto que te voy a mostrar si es en La Habana, pero es la pobreza que tienen los cubanos para tratar de encontrar alimentos que sean comprables a sus bolsillos. Fíjate esto. Para mí los precios no han disminuido como deberían disminuir. Están muy altos y el particular los tiene todavía más altos. No da la cuenta. Los precios no dan. Los precios siguen altísimos. Muy caros. Están demasiado caros. Llegate San Rafael. El mercado fuerte y demás. Está caro, está caro esto más. Está duro 45, está duro. La vianda se ha mantenido ahí más o menos, la vianda, la yuca, el boniapo. Este agro está un poquito surtido, pero yo vengo de tres agros que no hay nada, que no se puede comprar nada porque no sirve lo que hay. Aquí no está entrando mercancía, esto lo estamos guapiando por aquí, por allá y así. Precios topados. ¿Quién se sienta con nosotros a ver realmente a cómo nosotros cogemos los productos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que el producto, desde donde lo sacamos hasta que lo llegamos a tarima, todo el proceso ese que pasa, a quién se le explica? Ya los inspectores tienen en estos momentos el listado de precios topado de todos los productos que se toparon y se le irá informando a los puntos de venta y carretilleros. Esto salió en la televisión estatal. Eso es lo más alucinante. El mercado estatal está dando crédito que los precios están subiendo. Totalmente. ¿Y por qué? No, esa es la gran pregunta. Ellos mismos tienen que responder eso porque se trata evidentemente de un incremento en los precios que no es justificado por absolutamente nada y que por supuesto que para las personas crea un grave problema en su alimentación. Entonces vivir en pesos cubanos es morirse de la madre. No, eso es casi imposible. Gracias. Un placer. Vamos entonces a Trump. El presidente ha llamado estúpido e ingrato a la barbal, que es el nombre del padre de uno de los tres basquetbolistas detenidos por raterismo en una tienda en China. En su cuenta de Twitter, el presidente insistió en que él fue el único que intercedió por los jóvenes ante el presidente chino y que el padre debiera estar agradecido por la libertad. La libertad de su hijo el día de hoy. Además, arremetió en su contra diciendo que era una versión pobre y sin pelo de Don King. Este es el padre. El veterano promotor de boxeo, Don King. Un comentario que ha generado polémica porque precisamente Don King apoyó a Trump en las pasadas elecciones. Parece que no se acordaba el presidente. Bueno, y son las imágenes, ahí está en pantalla, de la cruenta persecución de los militares de Corea del Norte en contra de un soldado que consiguió escapar hacia Corea del Sur, lo que casi nunca ocurre. Esto fue la semana pasada, atravesando el paralelo número 38, que es la zona desmilitarizada más vigilada del mundo. En su desesperación por atraparlo, los norcoreanos violaron el acuerdo con Naciones Unidas y comenzaron a disparar ya en territorio de Corea del Sur. El vehículo en el que el soldado se escapó se quedó atascado, por lo que tuvo que empezar a correr hacia su destino. En la carrera recibió cinco disparos, pero fue rescatado con vida por los surcoreanos. El prófugo está fuera de peligro, aunque muy enfermo y desnutrido, dicen los médicos. El joven tiene 24 años y, escuchen esto, padece de tuberculosis y hepatitis B. Pero además, al operarlo para extraerle las balas, los médicos encontraron enormes parásitos en su interior. Y ahí está, fíjense, hicieron una conferencia de prensa para mostrarlo. Lombrices de hasta 12 pulgadas que pueden infectar las heridas. Los médicos insisten en que esta es la mejor prueba de las condiciones paupérrimas en que viven los ciudadanos de Corea del Norte. E imagínense ustedes, este era militar. ¿Ustedes se imaginan los guajiros o la gente que vive en las áreas rurales? Ni hablemos. Bueno, y escuche bien, porque usted pudiera ser uno de los perjudicados. ¿Quién no ha tomado un Uber? Bueno, pues a la compañía le han robado la información de 57 millones de usuarios. Entre los afectados hay 600 mil choferes cuyos nombres y números de licencia de conducir fueron expuestos a estos piratas cibernéticos. Escuchemos más. Uber ocultó un ciberataque que dejó al descubierto los datos de millones de usuarios. Tras varias filtraciones en la prensa, finalmente el servicio de transporte de pasajeros se ha visto obligado a revelar que piratas informáticos accedieron a la información personal de sus 57 millones de usuarios y conductores. El ataque se produjo en septiembre de 2016 y la empresa lo ha ocultado durante más de un año, como también el hecho de que pagaron 100 mil dólares a los autores para que borraran los datos. Los piratas se hicieron con los nombres de los usuarios, correos electrónicos y números de teléfono móvil. El máximo responsable de seguridad de Uber ha sido despedido. Bueno, vamos entonces a tratar de entender esto, qué es esto de que el Internet ahora va a ser más caro y si usted quiere ir más rápido va a tener que pagar más. ¿Quién mejor que con Vicente Pimienta? ¿Cómo está usted, caballero? Buenas tardes, un placer estar con ustedes. El gusto es nuestro. Vamos a ver, ponme en contexto qué es lo que va a pasar. Todo indica el mes próximo. Que ya no todos vamos a ser iguales ante los ojos de Dios o ante los ojos del Internet. Correcto. Si esta votación se da a cabo y es positiva, le va a dar la puerta abierta a los proveedores de servicios de Internet como Verizon, Comcast, AT&T, a poder cobrarnos una tarifa adicional para tener como un carril expreso y tener unos servicios más rápidos. Para darles un ejemplo, un posible escenario, aquellos que estamos conectados con Verizon, como Verizon es dueño de Yahoo, puede caber la posibilidad de que nos dejen buscar en Yahoo completamente gratis, pero si queremos usar Google tendríamos que pagar una tarifa para poder accesarlo. Esto se pudiese poner como el cable TV, que vamos a tener que comprar paquetes en los cuales hay algunos canales, en este caso websites incluidos y otros excluidos. Así que vamos a tener varias tarifas, varios problemas y compañías como Netflix, como YouTube, van a tener que llegar a acuerdos comerciales con los proveedores de servicios de Internet para tener este acceso al consumidor con una velocidad aceptable. Pero una preguntita, ahora si yo quiero ir más rápido, por ejemplo en Comcast, pues entonces yo compro y pago más y si soy una empresa o un comercio, pago la tarifa de business. Entonces, ¿dónde está la diferencia entre ahora y en el futuro? El problema no es la velocidad, es que podemos pagar la velocidad rápida, pero a lo mejor tendremos que pagar una tarifa adicional para ir a Netflix, a YouTube, a Google y entonces eso se presta para ir sacándonos más dinero al consumidor de lo que ya estamos pagando. Pero espérate, quédate ahí, en Netflix tenemos que pagar 9.99, para ir a mi página que la estamos mostrando ahora mismo no hay que pagar nada, solamente uno va a YouTube, pone María Elvira Salazar y entró. Entonces, ¿qué pasó? Correcto, pero adicional de los 9.99 de Netflix, el proveedor de servicios de Internet te lo puede bloquear con un canal de cable TV y decir, tienes que pagarme más para ver el Discovery Channel o para ver otro canal. Se va a poner más o menos como el cable TV que van a venir en paquetes los websites y podemos comprar un paquete más adelantado para tener acceso a otros websites que en paquetes económicos no vamos a tener. Así que eso presenta un reto muy grande a compañías pequeñas como tu website, el mío, que no tenemos ese capital para pagar. Cabe la posibilidad que los videos que nosotros, el pequeño consumidor, tengan esos websites sean más lentos de lo normal y eso causaría que el consumidor se vaya de nuestras partes. Sí, claro que sí. Ok, ¿y por qué ahora versus antes? Sabíamos que durante la época de Obama, el gobierno de Obama, el gobierno federal, había establecido que todo el mundo fuéramos hijos iguales del Internet. Y ahora con el gobierno de Trump eso va a cambiar. Pero y entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el incentivo? ¿Que nos saquen más dinero del bolsillo? Yo creo que hay dos argumentos. Está el lado de que va a tener nuevas tecnologías en el cual se puede segmentar el mercado. Y el otro lado del argumento de los que crean el contenido, como María Elvira, como YouTube, como otras compañías, tienen el argumento de que los van a bloquear, los van a poner más lentos y van a tener problemas. Así que la razón no la sabemos con claridad. Ciertamente hay mucho dinero sobre la mesa para estas compañías. Y lo que yo creo que va a pasar es lo mismo que pasó con los celulares. Al principio nos cobraban por minuto. La competencia nos fue llevando hasta que fueron ilimitados. Y ahora hay paquetes más caros, ilimitados, otros más baratos. Pero yo creo que la misma competencia, como hay tan pocos proveedores de servicios de Internet, se va a poner tan recia que algunas de las compañías nos van a proveer todo libre con tal de coger esos clientes nuevos. ¿Y qué pasa con Twitter? ¿Y qué pasa con Instagram? ¿Y con Facebook? ¿También caen dentro de este pozo? Sí, cabe la posibilidad. Todo esto cambió, María Elvira, cuando llegó YouTube. Antes el Internet, el ancho de banda que consumíamos era muy poco. Ahora con los videos, cuando llegó YouTube, ahí fue que las compañías volvieron de estar dándonos servicio ilimitado. Empezaron otra vez a cobrarnos por gigabytes. Entonces, eso cambió la regla de juego porque como proveedor de servicios de Internet, tú tienes que dar toda esa data al mismo precio que alguien que no la consume. Tienen un argumento en términos comerciales. Pero ciertamente va a cambiar el Internet si esto se aprueba. Todavía no ha sido aprobado. Pero si esto se aprueba, va a cambiar el Internet de cómo lo conocemos y vamos a tener paquetes que vamos a comprar para accesar otras páginas que ya las accesamos completamente gratis. Es así como Internet ahora se va a convertir en la televisión por cable. Muchísimas gracias. Es que hay mucha gente que no quiere pagar porque el cable es más caro todos los días. Bueno, vamos a ver qué pasa. Estamos, gracias a Dios, en democracia y en libre mercado. Muchas gracias. Siempre un gusto. Continuamos con más. Qué bueno que descubrieron mi canal de YouTube. Les saluda María Elvira. Bueno, ahora pueden ver todos los videos que he subido a lo largo de los años cuando usted quiera. Además, si quiere, suscríbase para así enviarle un mensaje cuando suba un video nuevo. A ver si le interesa. Gracias nuevamente por conectar conmigo a través de YouTube. Cariños.